Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saludo hoy, nos acercamos ya en vísperas del Día de Muertos en México y bueno, quisiera que me acompañaran esta vez a ponernos en movimiento realizando un altar de muertos, ¿les parece? para que conozcamos cómo se arman y qué simbolizan cada uno de los objetos que ponemos en ellos ¿Me acompañan? ¿Vamos? ¡Vamos! Lo primero que tenemos que hacer es buscar un rincón en la casa para poder acomodar lo que va a ser el altar y bueno, hacerse de todas las mesitas y adornos con los motivos del Día de Muertos fundamentalmente calaveritas de todo tipo Hay dos tipos de flor de cempasiche, la amarilla, un tono más amarillo y la clásica color naranja que es la que fundamentalmente se usa en los altares de muertos Vamos a llevar también pan de muertos Hay que elegir una foto de cómo nos gustaría recordar a nuestros ancestros pues hay que hacer de esto algo de trascendencia, no solo una costumbre tiene también una connotación religiosa entonces pues vamos a encendernos Este altar lo dedicamos a nuestros ancestros Y aquí tenemos instalados ya todos lo que son los adornos materiales y fotográficos de nuestros ancestros ellos son los que van a adornar nuestro altar de muertos Mi abuelo Anatolio, su hijo Anatolio, mi madre Consuelo, su padre Lucidio Santos Asimismo, los bisabuelos Gregorio y Apolinar Otro elemento de los altares de muertos es el perro solo escuincle En este caso no pusimos un perro solo escuincle sino la fotografía de una de nuestras mascotas, el perro Morgan Ustedes lo recordarán en un video de Cuidado el Movimiento de Navidad Este manto negro que vamos a colocar simboliza el camino del Incamundo Se pone un camino de flores de Sampasuchi La sal y el agua son dos elementos esenciales también en los altares de muertos La sal simboliza la alegría y la pureza El agua se utiliza y tiene el significado de darles de beber en el camino El pal y el incienso son elementos que ayudan a alejar malas vibraciones o malos espíritus Y el siguiente elemento esencial son las veladoras que van a mostrar la luz del camino que habrán de seguir nuestros ancestros Y está ya terminado nuestro altar de muertos Tienen los elementos de cualquier altar de muertos Los tres niveles del mundo cotidiano, del superior y del inframundo Por ahí abajo en el inframundo está la puerta por la cual van a regresar Y está el agua, la sal, el incienso para poder reflejar el ambiente Luego pues están los invitados a la celebración Y está iluminado pues con las luces de las velas Y esto es lo que ellos van a encontrar en el momento en que lleguen Un elemento que nosotros le agregamos son los girasoles que son los que guían, los que se guían por la luz del día Entonces eso nos va a indicar a los muertos que ya se está terminando el día Viene la noche y se abre la luna Y con la luna se abre el portal que nos puede traer a nuestro altar Ahora prepararemos los alimentos que pondremos en el altar Miren vamos a hacer unas codornices en salsa de tomate Son pues las codornices, ajo, chiles, un pedacito de tomate Y los tomates milperos, o sea estos son tomates traídos de allá del rancho Colocamos en el sartén un poquito de manteca para sofreír los ajos Colocamos también unas cerditas También sofreímos las bulotas Un poco de sal Al mismo tiempo procedemos a hacer la salsa de tomate milpero Algunas ramitas de cilantro Colocar otras ramitas pero ahora de epazote Y procedemos a molerla en el licuador Una vez que se ha sofreído la dolorniz Ponemos agua para cocerlas, que queden suavecitas Se le añade al caldo un poco de vino tinto Y también un poco de cerveza El último paso ya para terminar con las codornices es ponerle la salsa Ya están cocidas Entonces el mismo caldito, el caldito que les dio para que le de sabor Y le agrega la salsa No nos resta más que colocar las ofrendas Codornices en salsa de tomate milpero Y el pan de muerte Gracias Ya escucharon la canción Es toda una reflexión sobre la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!